La Nera La Nera Sé que escuchas Señor Que aumentes mi fe Y tu amor llevaré Toma mi vida en este lugar Llena la de tu preciosa paz Toma mi vida Porque contigo Sé que todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien Te anhelo mi Dios Acércate a mí Pues son mi intención Buscarte es mi Dios Es mi oración Sé que escuchas Señor Que aumentes mi fe Y tu amor llevaré Toma mi vida En este lugar Llena la de tu preciosa paz Toma mi vida Toma mi vida Porque contigo Yo sé que todo va a estar bien Toma mi vida Toma mi vida En este lugar Me llena la de tu preciosa paz Toma mi vida 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 Yo sé que todo va a estar bien Yo sé que todo va a estar bien Toma mi vida 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 Toma mi vida